Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y esta vez estamos aquí en Foro Nord en Caballero, la última misión, la 1.6, se llama Lobos entre Ovejas vamos a darle caña y a ver quién son los lobitos que aquí solo hay un gran lobo que soy yo vamos allá el único lobo de aquí soy yo, Guerrero81, le vamos a darle caña a toda esta gente pero que se piensa estoy tardando más en grabar los vídeos porque ahora entre el trabajo y ciertas cosas pues no tengo mucho tiempo pero bueno grabo cuando puedo, hay días que puedo grabar dos o tres vídeos el mismo día hay días que ni uno siquiera tenía preguntas señora ¿por qué esta fortaleza? no parece más que un depósito lo es y por eso estamos aquí estos bárbaros parecen buenas personas se aceptan los unos a los otros como si fueran familia pero todo es una mentira cuando cae la noche se apuñalan igual que nosotros si hay lobos entre ellos no deberíamos liberarlos ahora tenían nuevas preguntas y estas serán más complicadas aquí nuestra misión es proteger al ariete el ariete el ariete es esto que está aquí que es lo que abre las puertas esa es nuestra misión, proteger al ariete no podía hacer nada más que proteger el ariete no podía hacer nada más que proteger el ariete ni tener esperanza no puede ser no puede ser va, tengo que ir para el ariete que me lo están atacando hay que estar cerca del ariete y dentro de la línea este de vez en cuando nos están atacando y si nos rompen el ariete pues perdemos la misión por eso hay que estar cerca del ariete, lo que pasa es que yo me fui muy para adelante si tú estás aquí dentro, estás protegido el ariete mientras esté en la línea así naranja, estás protegido va lento el ariete pero seguro ahí va uno claro, soy el mejor da igual, mientras no alcanza el ariete aquí hay arqueros también que los podemos matar porque si no hay que tener cuidado con los arqueros pero con 7 ojos ahí abajo también, de que no nos rompa el ariete pensé que lo había matado vale, estamos bien, guay seguimos avanzando si que va lento el ariete este también esto tiene que pesar lo suyo el pelotón me necesita dice vale, está cansado, está cansado cuidado levántate vale ya, me lo hice muy a menudo es que he creído, ¿no? todo vale, aquí hay un par de arqueros más, vamos a por ellos están atacando el ariete por aquí, por este lado vamos, vamos, vamos el rompeescudo para mí es uno de los mejores, ¿sabes? porque cuando tú le atacas a ellos que se cubren mucho pones el rompeescudo y ya está y le rompemos la guardia otra vez, están atacando por aquí no hay nadie ¿no? no vale, esta gente de aquí vamos para allá vamos al ariete otra vez no nos podemos alejar mucho ya estamos a punto de abrir la puerta está guapa esta misión me clavaron una flecha vale, seguimos debíamos proteger el ariete y utilizarlo para abrir los pasos vale, vamos aquí a darle esto aquí y activamos el ariete guapísimo pues mira eso nos han neutralizado el ariete ahora tenemos que intentar quitar la flecha esa de ahí arriba bueno, la lanza mejor dicho este es el jefe de ellos o sea que vamos a tener un combatito bueno aquí vale 3, 2, 1 atacamos le puse el rompeescudo si no, pero también se cubre aunque tenga rompeescudo se cubre se cansa de nada se cansa de nada que espere un momento estoy grabando un momentito que que me habían tocado la puerta ya estamos aquí otra vez son las cosas del directo habíamos entrado los vikingos estaban condenados no habíamos venido por eso mismo no era la primera vez que saqueaba una fortaleza por qué me preocupaba vale cuando ustedes no sepáis donde ir en el minibampa que hay ahí chiquitito redondo siempre ir hacia donde está la X y ya está vale pues si os perdéis y no sabéis lo que tenéis que hacer pues simplemente ir a la X no, tía está rápido muere va fijaos que pelea más guapa hay aquí mira este que guapo con los lobos aquí que guapo es el mismo tío pero con sus lobos aunque parece el león mira la melena que tiene guapísima si podéis matar primero a los lobos mejor porque son pesados y se te tiran más o menos vamos bien uy casi espérate porque quiero matar al lobos antes de matarlo ahí ahí ya ahora ya podemos hacer un uno contra uno tranquilamente agüita agüita el palazo que me dio ahí ríndete tu gente no tiene por qué sufrir wow ya hemos más lobos incluso entre el lobo y él ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Me debo a los Piedra Negra. Y el último combatito, que aquí no lo cargamos ya. ¡Vamos, vamos! Lo que voy a poner es el rompe escudo ya antes de empezar sobre la marcha y a por él, porque le queda poca vida, como lo dejamos es lo que le queda. Pero no lo va a poner fácil. ¡Vamos! Un toquito más. ¡Vamos! Encima ha cogido la venganza. Cuando se pone así amarillo, es venganza. ¡Uf! Esta vez se ha puesto más duro de la cuenta eso, tío. Ahí estamos, ahí estamos. Un toque. Me queda un toque. Un toquito y me lo cargo. Estoy cansado, tío. Aparte de aquí, hombre. Estamos los dos cansados. Ya. Ya. Listo. Te has luchado bien. Púdrete en gel. Sí. ¿Por qué estamos aquí? Creo que lo sabes El hambre Aquí guardan sus semillas No habrá nueva cosecha En el invierno se matarán los unos a los otros Por la poca comida que quede Están haciendo una estrategia Hice un juramento Que lucharía por la paz Y tú Todos vosotros La verdad que el capítulo está muy guapo Muy intenso Súper bien A mí me ha encantado este capítulo ¿Hambre? Unirse Pero si les deja restos suficientes Digamos Para dos o tres clanes Lucharán entre sí Para hacerse con lo que quede Se sabrá Quienes son los lobos No hemos venido a matarlos Sino a demostrarles Quienes Para liberarlos Volvamos Volvamos a empezar Que bien se ve Que buenos gráficos Pues bueno chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si os gusta Denle like Compartan Y el que no esté suscrito Pues que se suscriba Un saludito Y hasta la próxima